El presidente municipal con licencia de Bacalar, Alexander Cetín Aguiluz, mandó a diversos directores del ayuntamiento para amenazar a las personas para que voten por él. Si no lo hacen, les quitará toda la ayuda cuando él quede reelecto. Bueno, si eso llega a pasar. Es bien sabido entre los habitantes que el candidato por la coalición PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza a reelegirse nunca hizo nada por la comunidad y tienen total abandono al municipio. Además de la violencia, ¿qué pensaron que nunca alcanzaría a este sitio turístico? El apicultor Bruno Cocum aseguró que Cetín Aguiluz los mandó llamar a sus oficinas y los amenazó con retirar apoyos si no votan por él. Y aseguró que él conoce muy bien sus derechos y no se va a dejar intimidar. Por último, pidió a los ciudadanos que no se dejen amedrentar para votar por alguien que tiene en el abandono a las comunidades de Buenavista. Pero no quiso dar los nombres de esos directores corruptos y prepotentes por temor a su seguridad.